Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo para el canal en el que hoy vamos a ver un tema que llevo bastante tiempo queriendo hacer que es básicamente un curso sobre Entity Framework Core. He tardado tantísimo en hacer este curso porque básicamente hasta la versión de .NET 6, que es donde empezó a mejorar Entity Framework de verdad, lo que hemos estado viendo es que Dapper era una mejor solución, iba mejor y no nos causaba estos problemas de rendimiento tan gordos que Entity Framework, que es bastante famoso por generar, ¿vale? Entonces, ahora que la versión es estable y que ya funciona mejor y que podemos confirmar que va bien, lo que vamos a hacer es ver un curso. Antes de empezar con el vídeo, pues es todo, dale un buen like, suscríbete, compártelo y todas esas cosas y vamos allá. Lo primero de todo es ver qué es Entity Framework. Bueno, Entity Framework, o Entity Framework Core, es una librería creada por Microsoft que nos permite acceder a las bases de datos, principalmente relacionales, de una forma muy simple. La gran ventaja que tiene es que es muy simple y amigable, ¿vale? Esa es la gran ventaja que tiene y que, por supuesto, funciona con la librería de Link, ¿vale? Ya si habéis visto el vídeo sobre Link, que sepáis que todas las acciones, filtros que se pueden ejecutar en Link funcionan sobre Entity Framework Core y esto hace que nos permita hacer queries muy gordas simplemente con código. Hay que tener un poco de cuidado cuando hacemos estas cosas porque es donde vamos a ver los problemas de rendimiento, ¿vale? Si hacemos 10 inner joins o 10 unions, podemos no utilizar indexes en lo que viene siendo el código de Link y eso va a hacer que cause que vaya muy lento, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado. Yo, mi recomendación es que cuando sea una query muy compleja pues que pongas la query sin más porque al final va a ser más fácil de leer y cuando son cosas más sencillitas utilices Entity Framework. Por supuesto, es una librería que está muy aceptada en el mercado, tiene muchísimas funcionalidades y muy potentes como puede ser concurrencia, soporte para transacciones, caché, lo que he mencionado antes de que se pueden poner SQL también y nos permite utilizar entidades como representaciones de tablas. Finalmente, decir que nos permite elegir qué tipo de estructura o desarrollo queremos hacer y esto viene siendo si queremos utilizar Database First o Code First, que ahora veremos un poco lo que es, pero veremos post o vídeos indicando cada uno de estos temas y veremos ejemplos como utilizarlo, etcétera. ¿Cuándo utilizar Entity Framework Core? Personalmente, yo siempre he sido muy reacido a la hora de utilizar Entity Framework o bueno, Entity Framework Core debido a los problemas de rendimiento que he mencionado antes, pero como he dicho desde la versión 6 y esta última a la 7, por supuesto, está prácticamente al nivel de DAPER, ¿vale? Y que DAPER era el ORM que yo siempre he utilizado. Si no sabes qué es DAPER, te dejo un enlace por aquí arriba. Hoy en día, recomiendo utilizar Entity Framework Core. Quizá no siempre, pero el 99% de las ocasiones, ya que salvo en queries complejas, como he dicho también, la versión por defecto de Entity Framework nos lo hace bien y además, bueno, podemos pasar SQL literales o RAW SQLs al propio Entity Framework Core, así que, pues, pues ya está, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Entity Framework y Entity Framework Core? Os daréis cuenta que voy a estar mencionando Entity Framework o Entity Framework Core durante todo el vídeo y durante todo el curso probablemente. Yo siempre me refiero a Entity Framework Core. El tema está en que Entity Framework es la versión anterior, ¿vale? La que se utilizaba en Net Framework y Core es la que se utiliza a partir de Net Core o Net 6, bueno, Net 5, Net 6 en adelante. Por ahora no le han quitado esa parte de Core que le han ido quitando a otros sistemas, pero la idea es quitársela. No lo han hecho. Veremos si lo hacen. Y la diferencia es básicamente esa, ¿vale? Que Entity Framework está ligado a Net Framework, mientras que Entity Framework Core está ligada a .NET, pero bueno, es más ligera y recibe actualizaciones, como todos los paquetes modernos. Y ya sabéis que el naming dentro de lo que es Microsoft no es acertado nunca, ¿vale? Nunca es acertado y es bastante confuso. Y bueno, por aquí os dejaré un enlace a un vídeo donde desgloso este tipo de cosas. Ahora volvemos un poquito atrás, ¿vale? Para hablar de lo que he mencionado antes, de que nuestra estructura o nuestro desarrollo puede ser Code First o Database First, ¿vale? Estos procesos, como he dicho, los veremos en profundidad, pero podemos resumir en lo siguiente. Primero de todo, ¿qué es Code First? Code First es el proceso en el que el desarrollador escribe las clases que van a ser utilizadas como entidades en Entity Framework y se encarga de crear también las tablas en la base de datos en base a esas clases, ¿vale? Esto quiere decir que tú vas a tu código C Sharp y escribes la tabla, las propiedades, las características, ¿vale? En plan, si por ejemplo tienes un varchar, ¿vale? Le pones cuántos caracteres es el límite o le pones que es text, etcétera. Todo eso lo convierte en una tabla y lo importa en la base de datos. Este proceso es muy común. De hecho, yo diría que de los más comunes y no solo se aplica dentro de C Sharp, ¿vale? Esto es una cosa que funciona en todos los lenguajes. Todos los lenguajes tienen una librería que hace este tipo de funcionalidades y permiten ambas características, ¿vale? Ya sea Code First o The Times First. Code First lo utilizaremos principalmente cuando estamos creando un proyecto nuevo, vacío, una base de datos nueva, vacía, todo vacío, todas nuevas tablas, etcétera. Y vamos a hacer incrementaciones a esas tablas, ¿vale? Por ejemplo, no es que hagamos Code First y lo que pongamos ahora es lo que va a estar ahí fijo, sino que, por ejemplo, si necesitamos añadir una columna, tenemos lo que vienen siendo las migraciones, que ya veremos, que podemos añadir columnas o lo que haga falta, ¿vale? En cambio, si la base de datos ya existe, o bueno, más que la base de datos es la tabla, porque la base de datos al final no hace tanta falta, pero si la tabla ya existe, no podemos utilizar Code First, o bueno, no deberíamos utilizar Code First. Lo que debemos utilizar es Database First, que viene siendo el proceso en el que la base de datos se crea de forma manual, ¿vale? A través de SQL, o que ya exista anteriormente, y es Entity Framework en que es el carga de generar las entidades en el código basándose en dicha base de datos. Lo mismo, aquí lo mismo. Si en tu base de datos tienes un string, o bueno, tienes un bar chart, cuando lo cojas con Entity Framework lo vas a leer como un string. ¿Vale? Y finalmente, Visual Studio y Entity Framework nos permite utilizar lo que se llama Model First, que básicamente es un visualizador que tiene Visual Studio, que le das, que simplemente te permite hacer... A ver, bueno, bueno... Vale, Model First es esto, es este visualizador que tiene Visual Studio, que aquí te permite hacer el right button, o sea, botón secundario, y añadir nueva propiedad, y le añades la propiedad, y lo mismo. Y le añades y no sé qué, y le pones las... y le pones las características que quieres, las claves primarias, etc. Y eso lo haces en esta vista, ¿vale? En esta vista, y esto te genera, pues, las entidades, y te genera la base de datos. Personalmente no lo he visto utilizar nunca, y luego, en otros lenguajes esto no existe, así que yo... No lo recomiendo, ¿vale? Y ya está. Puede funcionar bien, pero al final no va a funcionar mejor que Code First y Database First. Luego, ¿cuál utilizar entre Code First y Database First? Pues, será un poco a tu lección. Si la base de datos ya existe, no te queda otra que utilizar Database First, y si es Code First, tendrás que ver con tu equipo... O, perdón, y si la base de datos no existe, tendrás que ver con tu equipo dónde queréis tener la responsabilidad de modificar la base de datos. Si la queréis tener en SQL, hecha por los DBAs, aunque esté en el código, bueno, la puede hacer el propio DBA, o la hacéis en Code First, que van a ser los developers los que van a hacer estas actualizaciones. Yo, hasta ahora, siempre he preferido lo que viene siendo Dapper, y Dapper no tiene ninguna de estas dos opciones, así que hacíamos Database First, bueno, Database First, Dapper es un mapper sin más, así que hacíamos todas las consultas o todas las bases de datos en SQL, y luego simplemente creábamos la entity en C Sharp. Y ahora, pues, Code First está bastante... A mí me gusta, dentro de lo que cabe, me gusta. Y bueno, antes de acabar, ¿cómo podemos ver esta información, o cómo podemos ver las entidades, o cómo funciona dentro del propio código? En el código lo que tenemos es el DbContext y el DbSet. Entonces, ¿qué es el DbContext? El DbContext es una clase de Entity Framework, o Entity Framework Core, por supuesto, que se utiliza para interactuar con una base de datos, y es la clase principal de trabajo para realizar operaciones CRUD, ¿vale?, que son leer, actualizar y eliminar en dicha base de datos. DbContext es una clase abstracta que le daremos en nuestra propia clase de nuestra base de datos, y esta clase es la que se utiliza para configurar la conexión y definir las entidades que se almacenan en dicha base de datos. Entonces, esto es el DbContext, y luego tenemos también lo que viene siendo el DbSet, que hace representación de cada una de las tablas. Y esto en código se ve, pues, de la siguiente manera. Vale, estamos ahora en Rider, ¿vale?, en el curso, en el código del curso. Por supuesto, el código del curso lo tenéis ya disponible en GitHub, ¿vale?, podéis ir a ir a verlo. Vale, y tenemos nuestro DbContext, y luego tenemos nuestro curso EntityFrameworkContext, que esto hace referencia a nuestra base de datos, y luego aquí abajo vemos que tenemos nuestros DbSets, ¿vale? Estos DbSets hacen referencias a las tablas. ¿Por qué he llamado la tabla UsualID? Pues no lo sé, ¿vale? Pero, bueno, que veáis que se llama, esto tendría que llamarse Usual, ¿vale?, que ahora lo cambiaré. Pero para que veáis que no hay nada raro, si voy a la propia carpeta, a ver, vale, esto es el... El SQL, ¿vale?, he llamado la tabla UsualID porque no me di cuenta de que tenía esto que tenía que ser User, ¿vale? Pero, bueno, eso, que sepáis, que veáis que funciona bien, que no es que haya habido ningún fallo. Y tenemos nuestro UserID, que es un entero, Username, que es un String, bueno, un Varchar. Y luego, en el código, pues, lo mismo, StringUsername. Y luego, este iCollection y WorkingExperience es básicamente una ForeignKey, ¿vale? Este WorkingExperience es otra, perdón, otra clase diferente que está, perdón, a ver, que está aquí. Que esta clase también está generada automáticamente, pero en nuestra configuración de SQL tenemos un ForeignKey y básicamente es lo que viene siendo nuestro iCollection aquí, ¿vale? Luego, como he explicado antes, de nuestros Divisets, ¿vale? Tenemos nuestro Diviset que funciona con Link porque utiliza Equitable, ¿vale? Equitable, Inumerable y un par más, así que funcionan con Link. Entonces, si hacemos UserID, podemos utilizar cualquier método de Link, como por ejemplo el where, ¿vale? Que es el más típico y normal. A punto UserID, igual, igual, uno, ¿vale? Y esto, pues, simplemente, pues, nos devuelve, bueno, esto nos devuelve una lista, pero si ponemos aquí Single, nos devolverá nuestro UserID, ¿vale? Nuestro tipo UserID. Entonces, esto ha sido todo en el vídeo de hoy, en el vídeo introductorio a Entity Framework, donde hemos visto, pues, qué es Entity Framework, ¿vale? Cuál es la diferencia entre Entity Framework y Entity Framework Netcore y, finalmente, pues, que, cuál es la diferencia entre Diviset y Diviset. Vamos a ver un curso completo sobre estas funcionalidades y luego, cuando el curso acabará, ¿no? En un par de semanas o en un par de meses y dirás, ya no lo actualizo más. No, cuando saquen en Net9 o Net15 una nueva funcionalidad, ¿vale? Pues, la añadiré al curso y, por supuesto, haré un vídeo sobre ella, ¿vale? En este caso, por ejemplo, he añadido, he puesto dos cosas en el mismo vídeo, que es Divisets y Diviset y Diviset y que es Entity Framework en el mismo vídeo, simplemente para ahorrar tiempo y no tener que crear, pues, tantos vídeos cortos, ¿vale? Pero, bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os guste el curso y que estéis interesados. Y, ya sabéis, un buen like, compartirlo y todas esas cositas, comentarios para ayudar al buen ser de YouTube. Y si os ha gustado mucho, mucho el vídeo y queréis apoyar al canal, siempre podéis dejarme aquí, ahí, por ahí, ¿vale? Para un cafecillo, que os agradezco mucho. Eso ha sido todo. Un saludo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!